Buenos días Ariel. Bien muchachos, hoy en nuestro miércoles de biología. Hace varios miércoles hablamos sobre la iguana y decíamos que tener una iguana era un carné de loco. Sí, verdad. Se anda con una iguana para arriba. Es una certificación de que tú estás mal. De que tú no estás bien de la cabeza. Entonces vamos a hablar hoy de todos los animales que cumplen con esa condición. Dígase que la gente cree que pueden ser mascotas, pero no está bien que tú las tengas en tu casa. Pero bien, vamos a ver. Por ejemplo, el que cría culebra tiene por lo menos cuatro enemigos de su familia. Que dicen acá se fulano, yo no voy. Y él se alegra y se lo estoy logrando. Dicen acá se fulano, yo no voy porque él saca el pájaro. Y ventan una parte de la casa porque por ahí está la culebra. Yo no salgo al patio porque él come esa maldita culebra. Y a veces la deja tirar en el mueble. Incluso él promueve más de la cuenta. Él va a la casa de su mamá y dice, y compré cuatro más. Porque él no quiere gente en su casa. Y es cruel. Porque le gusta la crueldad. Porque lo peor de todo de las culebras es que no es nada más tenerla en una pecera que la tienen a veces en una jaula. Sino que tú lo ves que él llega donde la abuela y dice, ay mira, trajo cuatro pollitos así para la culebra. Otra cosa que no se puede tener, que la gente lo tiene. A veces los niños te lo piden. Porque los niños lo ven muy bonito así. En las tiendas de mascotas son los hamsters. ¿Qué es un hamster? El hamster es como el popi arrancado. Que aunque sea blanquito sigue siendo un ratón. Exacto, exacto. Sigue siendo un ratón. Hamster es ratón como quiera. Como quiera. Una vez en mi casa que ahora los niños les regalaron una hamster. ¿Una? Una hamster. Duró una noche en mi casa. ¿Una? Ella llegó a preñar. Ella llegó a preñar. Parió dieciocho. Y no se van a acabar. Y sale uno. Y sale el otro. Y yo no. Son ratones. Siguen siendo ratones. Igual otros que siguen siendo ratones pero más grandes son los conejos. Los conejos. El conejo es de granja. El conejo no es de casa. Porque el conejo no tiene hora para reproducirse. No. No. El conejo te respeta la casa. El conejo es gustoso. Se aparea fácil. Es un muchacho. Hasta con tu abuela. Manolo. El conejo te aparea hasta una pantufla que tú tenías. Si la ves mal puesta. Sí. No sabía eso del conejo. Sí. Nosotros teníamos conejitos. Tuvimos que deshacernos de... Tú parece una conejita. No, yo. No, yo. Dale. Otro animal que no se puede crear en una casa. Que se ve lindo. Se ve precioso cuando la gente lo adopta. Pero se le olvidan que él crece. ¿Cuál? Se viene a manjar. Sí. En mi casa había uno con una patica de palo. Ay, no. Mi abuelo decía, no le pongan nombres. No se le coge cariño. Ni siempre. La comida no se le coge cariño. Y de la patica de palo era mascota y cerramos al mismo tiempo. Porque como lo queremos tanto, le damos por parte. Ay, ay, ay. Lo acariciaba. Cuando yo vaya a comprar carne, no lo compré de aquí. Dame zapato. Tú caminas con tres. ¿Qué más? ¿Qué otra mascota? ¿Qué otra mascota? ¿Qué otra mascota con tres? Le pusimos ruedita. Qué bello. Ay, que Leila le gusta este programa. Tú vas a ver los comentarios en este video. Y los defensores de los animales. No, pero esos animales hay que dejarlos que estén en su hábitat natural. Sí, es verdad. La carnicería. Es dos bandas. Ese puerco es dos bandas. Su hábitat natural en un camión atrás. A veces es con lo que al niño le coge. Ok. Por ejemplo, en el campo de mi papá, tengo una tía, que ella una vez le dio con criar un chivo. Ay. El chivo se veía bonito de chiquito. Y parece que perdió su mamá en un cabo de año. Ay, ay, ay. La mamá cogió puro nueve dino. Y no vuelva. El avión de una tambora. Esa silla que está ahí, ese era tu mamá. No. El avión de una tambora y ese retrato. Es tu mamá. Un recuerdo. Y el chivo. Vaya los huevos crueles el cobre. Ustedes están muy bien. Ay, cuántas pillas lo vayan a dar bien. El chivo, ella lo crió. Un chivo no tiene derecho. Y se llamaba Tiburcio. ¿Cómo es? Tiburcio se llamaba. Tiburcio el chivo. Y le daban su leche en biberón. Ay, cuán chiquito. No, Tiburcio creció. Oh. Muy bueno que era Tiburcio. Sí. Con yuca. Le empezaron dando leche en biberón. Y después le daban vino. Sí. Se lo comieron con yuca. Y no fue una crítica. Era utópico tú creer que criar un chivo así en Montecriti. Pero venga. En Montecriti. ¿Qué pasa? Ah, no, mi amor. Pero en Montecriti no. Es un campo de concentración. Que los crían observándolos. Y dice, bueno, le falta a todos. Tiburcio. La tasa de mortalidad de los chivos. Los chivos, desde que los separan de uno, se junta un grupo y dicen, te pidan, se lo vuelven. Le cantan a coro, se murió. ¿Sabes que uno cría peces? Ah, sí, yo tengo, yo tengo. La pecera es un, es algo ornamental. Para tú adornar tu casa, para tú sentir tranquilidad. Pero hay animales que aunque puedan caber en una pecera, no se crían. Por ejemplo. La tortuga, ¿para qué? Es verdad. Tortuga, ¿para qué? Porque la gente le pone el nombre. Sí, yo tenía. No, no, sí, porque la tortuga es tortuga mientras es niña. Sí. Después se convierte en una jicotea más. Un problema, una jicotea más. Y duro que muerden. Como el carey del acuario. ¿Qué pasó? Que es el seguridad. ¿Cómo? Sí. Del que entra a las seis. Sí, él se siente en el carey. Y la cena la saca del carey. Y muere con el carey. Y ahí él guarda la ropa. De abajo. Sí, de abajo. De una maleta. De un mochilero. De un mochilero. Un mochilero. Igual. Qué mal. Todo el mundo cría perros. Pero hay unas razas que usted no las puede cridar. Otros se casan con ellos. Sí. Una gente lo cría. Hay muchas que sufran. Hay muchas que se casan con ellos, ¿eh? Normal. ¿Eh? ¿Está sintiendo el poder de las miradas? Él se ven lindos los huskies. Ay, sí. Ay, los huskies son variados. En la nieve. ¿Por qué que se curten aquí? En la nieve. En la nieve. En película. Aquí él tiene que decirse a la gente. Ya lo miren. Aunque ustedes me vean así. Yo soy un husky siberiano. Usted me baña. Y detrás de esto. Ay, un pelaje. Yo era husky. Fue al turno el de la fritura. En el fondo yo soy un husky. Porque aquí lo defleja. Mi papel era husky. Mi abuelo era husky. Yo vengo de una pombina de husky. Pero él, señor. Era un piralaza. Señores, soy husky. ¿De los husky de dónde? Lo certificó. Él lo tiene que demostrar. Sí. Porque no se le ve. Otra cosa es, por ejemplo, el cuervo. Ay, el cuervo, sí. Si siempre hay que cría cuervo y te sacará los ojos. El cuervo no se puede criar. Porque el cuervo, todo lo que brilla, él lo guarda. ¿Cómo así? El ladrón. Sí. El cuervo. Mañoso, sí. Para el cuervo, todo lo que brilla, sí es. Ah, pues este muchacho. No, no, ey. Espérate. El cuervo encuentra monedas, anillos. El cuervo ha causado matrimonio. Sí. Ha desbaratado matrimonio. Sí. Que el hombre dice, ¿dónde estaban mis anillos? ¿Dónde estaban mis cadenas? Y después de tres meses de divorcio, aparece el cuervo. El cuervo del horizonte se lleva ropa interior. Sí. El del horizonte, sí, sí. Y te quiere llevar el horizonte. Es verdad, hay unos cuervos. Hay unos cuervos del horizonte. Hay los horizonte, sí. Que están amastrados. Y por último, hay gente que cría monos. Oh, sí. Ya cuéntate. Monito. Es fama. Es fama. Es fama. Cría monos, ya cuéntate. Y a la gente se le olvida que el mono es gente. Sí, el mono es humano. El mono, pues, aún hay niños. No. Porque niños. El mono es para radio. El mono es gente. El mono es gente. El caso más famoso que recordamos es el del mono, el de Michael Jackson. Ah, ¿sí? Sí, que ese mono era aferrado con Michael. Sí. Él no dejaba que ningún niño se le acercara a Michael. Era hacerlo. Por el bien del niño. Claro. Era celoso. Por el bien del niño. Ay, Dios. Un buen a los comentarios. Hay programas de los que no dicen el mono. No. 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 Gracias.